bien señores continuamos aquí en gente red y ahora vamos a irnos a españa donde el amigo dinámico santo de gente red de españa va a compartir con nosotros lo que sucede allá con los dominicanos que viven en madrid como te sientes dinámico bien dinámico cuál es la situación con el viacruz y que denuncian muchos dominicanos residentes en esa ciudad que dicen que es una odisea ir al consulado dominicano allá en españa la múltiple quejas son de que por ejemplo por ejemplo si ustedes le pierden un pasaporte que ya usted lo paga al principio le cobran por veces que se ha perdido el pasaporte lo otro es que un pasaporte le sale a usted entre 160 y 185 euros poco obligatoriamente 160 y 185 euros vienen siendo casi 10 mil pesos dominicanos aquí cuesta menos de dos mil pesos los dos mil quinientos tres mil quinientos pesos creo que cuesta aquí ya usted sabe mire que le puede hacer un atendecimiento obligatoriamente sí o sí si usted lleva la fotografía le hacen tirarse una fotografía obligatoriamente sí o sí le tardan mucho si ellos ven que usted tiene una brisa como el pasaporte según lo dicho por muchos jóvenes que ustedes ya habían oído hoy la encuesta que lo poseen muy difícil de una vez si le ponen detallación le ponen un mes dos meses hay muchos casos mucha que hay mucho descontento y es generalizado dentro de Europa hay un video de que se publicó en tiktok de gente de redé y hay más de 300 comentarios de toda Europa de gente cada quien es poniendo su queja su queja no hay un pasaporte que salga en 100 euros si se le pierde usted le van cobrando 30 y 40 euros por cada vez que se le haya perdido el pasaporte ¿dónde lo va a sacar? vamos a ver un pedacito de ese video para que la gente se ponga en contexto y vea qué es lo que la gente denuncia vamos a poner el video de esa denuncia para que la gente se ponga en contexto adelante señor director los impuestos que tenemos en migración a nivel de bien ahí vimos la situación vemos un joven que denuncia puede describirnos un poquito el video dinámico bueno decirlo estábamos en una reunión y de un candidato y hubo un joven que empezó a hacer esa reclamación al candidato que le dijo que él le votaría pero si resuelven esa situación que hemos venido pasando hace tiempo él dice que porque en el consulado le pueden cobrar le cobran 185 euros y aquí usted con nacionalidad le cobran 25 euros por un pasaporte son 25 euros que cobran aquí ¿qué por qué? si es lo mismo si es el mismo material es lo que dice el joven indignado y realmente es así porque no entendemos por qué suben tanto los precios de los servicios consulares hay mucha gente que realmente inclusive lo dice en los comentarios ahí prefieren no votar ni prefieren viajar con el pasaporte europeo como tiene la nacionalidad para no coger ese vía cruz y de pasar coger tanta lucha y pagar tanto dinero hay gente que tiene que pagar 300 y hasta 500 euros por un pasaporte dependiendo del sitio y del lugar que esté de Europa que lamentable que los dominicanos todavía en el exterior a pesar de las promesas de los gobiernos sigan padeciendo de tipos de dificultades así es así es mire también usted tenemos la información de que la melina dominicana va a ser puesta en exhibición en una de las más populares plazas de España explícame eso sí la melina dominicana va a ser puesta en en bueno la van a inaugurar Juan Bolívar Díaz el embajador y eso este lunes este lunes 11 tiene viene ilusión tiene una joven con rolo eso es eso es un arte que hacen se le paga a una persona para que haga que sea en lo que llaman esa muñeca que dicen melina entonces es un homenaje a la república dominicana y es muy bonito porque realmente va mucho dominicano ahí a mirar qué fue lo que se hizo eso fue lo que se plasmó en esa muñeca en este caso hay un joven con rolo hay una aguira hay un plátano con rolo creemos que realmente ahí tenemos un video que estamos estamos viendo hermosísima la melina estamos viendo el video síganos describiendo todas las emociones que ha creado esto en la comunidad dominicana en Madrid sí todo el mundo contento porque realmente la han puesto varias veces creo que es la tercera vez que ponen una melina dominicana está en la plaza Colón entre Velázquez y Goya muchas personas van a tomarse fotografías y eso ya está puesta ya van a inaugurar el 11 pero ya está puesta la queja de algunos es que ellos dicen porque lo que explama ahí es los autóctonos de la República Dominicana y la queja de algunas personas que dicen que por qué le ponen rolos si los rolos realmente no son de Santo Domingo sino los rolos vienen de la historia de me parece que de Inglaterra sí pero por el asunto de los tubi los rolos juegan muy bien donde quiera que haya un dominicano no hay nadie en el mundo entero ni en Inglaterra donde se inventaron los rolos que no hay ningún país donde las mujeres salgan a la calle con eso puesto en la cabeza no creo que que haya un país bueno eso sí eso sí pero realmente yo creo que hay muchas cosas más autóctonas que que podemos resaltar a los médicos porque fíjense que hay mucho turismo y lo que ellos vean ahí es lo que se ve es lo que van a entender muchas veces bueno tú crees que tú crees que para la la próxima feria de Futur todavía esté ahí esté si viéndose la melina será permanente o solo por un tiempo no es por navidad seguro hasta enero por ahí enero o febrero más o menos bueno ya para cerrar hemos visto te hemos visto activo con alguna gira de los dominicanos cuáles son los dominicanos que han ido a amenizar fiesta a madrid que mejor le ha ido te vimos en el 2023 te vimos con rochi te vimos en la fiesta en la fiesta de chimbala cuando fue omega te vimos ahí te vimos con Gillo Sarante o ya Gillo fue ya ¿no? Gillo llega a la fiesta hoy hoy tienes fiesta ¿cuál es el dominicano que mejor le ha ido en el 2023 en madrid para ti? bueno le ha ido muy bien a muchos artistas dominicanos ahora mismo que están haciendo gira vino el merengue con Ale Bueno Ale Bueno le fue una gira de un mes y medio tocando una semana tocado cuatro días a la semana que fue algo que dice que el merengue que murió pero Ale Bueno le fue muy bien Chimbala Chimbala a nivel de Lembo es el que mejor le ha ido a Chimbala Chimbala es ya un ídolo mejor que a Roche claro mejor que a Roche sí porque Roche fue una fiesta puntual y Roche fue algo muy sectorizado aquí aquí Chimbala es una persona que ha escalado en el público del del público europeo no en un sector del dominicano ni el latino en europeo inclusive Chimbala ha salido un programa que se hace en España que se llama tu cara me suena lo pueden buscar que es un programa que imita a personas un chiste famoso muy famoso y a Chimbala lo imitaron pero a Toquicha Toquicha también se la alusión en España ¿no? Toquicha también se la alusión en España Toquicha vino más realmente por conciertos realmente no hay tanto lo que el pueblo sino por cierto ya es algo más masivo pero realmente algo tal vez como como te lo explico algo más sectorizado no es que tuvo un roce no tuvo el roce de pueblo fue un concierto grande que son empresarios que lo logran colocar en esos lugares y tocan conciertos pero y le pagan bien pero no es el gusto popular y hay que mejor día de todo este 2023 aquí y su vida está empezando pero está vendida completa ya es allí Diosalante le fue bien muy bien en el 2022 y esta gira que no ha terminado apenas empieza tiene como cinco bailes ya tocado el día para acá pero es todo un éxito hoy está todo lleno mesas a 800 y mil euros a 800 y mil euros para ver allí Diosalante hoy en Mambo Latino ok porque Mambo Latino History son la discoteca donde más representa los dominicanos la discoteca donde más se presenta el dominicano es el mambo latino la que más se ha presentado todos los dominicanos excepto excepto Juan Liguera pero todos los dominicanos famosos han tocado en esa sala que tiene más de el empresario José Luis y esa sala tiene más de 25 años y 30 años haciendo espectáculos la sala que más vida le da los dominicanos es el mambo latino pero Gillo estará hoy en otra sala que es de Story viene de la mano de Lazy Productions y a Lazy Productions el que lo trae a Madrid Lazy Productions lo trae a Madrid que son competencias de un poco de Center aunque son amigos todos bueno bueno en conclusión Gillo es el tipo que le está llegando porque no es los dominicanos realmente van a ver los suramericanos de toda parte bueno como este video como este video se va a ver después que Gillo cante vamos a vamos a incluirle vamos a incluirle los videos usted me mande esta noche los videos de Gillo para nosotros ver cuál es la aceptación para recrear eso que usted nos está diciendo ahora así es así es bueno pues hermano dinámico gracias por por estar con nosotros gracias por tu apoyo vamos a hablar un poquito a la gente de soluciones alternativas antes de irnos bueno si soluciones alternativas está en el paseo de la delicia 134 en Madrid que ahí pueden hacer su envío de dinero y pueden hacer comprar sus productos esotéricos y también comprar 134 en Madrid David muchas gracias gracias por la oportunidad y estamos en contacto gente de red España contándote de primera persona todo lo que ocurre aquí en el continente europeo gracias hermano gracias por ese esfuerzo que usted hace siempre por tenernos informados de lo que pasa en Madrid gracias dinámico santo por estar con nosotros nosotros seguimos con gente red hoy tenemos un plato fuerte para ustedes quédense y 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 ¡Gracias!